Tenemos el privilegio de estar hoy acá, de vivir este momento. Misiones es una provincia agraria, agrícola, agropecuaria, es una tierra bendecida por Dios y los misioneros. No nos distrajimos de esa tierra, la cultivamos y la cuidamos con la ecología. Lo que significa no solamente para las cientos de familias que hoy tienen un puesto que los hace visibles al resto de los misioneros. Si no pienso también en esas 200, 250 mil personas que van a estar girando alrededor de este mercado concentrador disfrutando de la producción barata y buena.